Este es el desarrollo de nuestras novedades de hoy. Más público, más empresas y mayores ventas coronaron la 19ª edición de la Expo Activa Nacional. Como organizadora de la muestra, la directiva de la Asociación Rural de Soriano se mostró más que conforme con lo que dejó la exposición. Uno de los aspectos destacados fue la alta convocatoria, ya que se alcanzó un nuevo récord de público asistiendo más de 40.000 personas. A su vez, además de que la muestra creció en superficie, también se confirmó un aumento de 15% en la presencia de empresas y el número de stands instalados. Otro de los aspectos destacados fueron las ventas de maquinaria y equipos que superaron a las ediciones anteriores. Compartimos con ustedes algunas de las impresiones oficiales sobre la muestra. Creo que hemos tenido dentro de los días feos que tuvimos, dos días muy positivos, que pudimos trabajar en la activa completamente. En los otros días tuvimos la activa bastante mediada por el clima, pero estos dos días y el de hoy ha sido unos días excelentes y hemos podido realizar todo lo que la expo activa, como se llama, activa, puede realizar. Para nosotros no poder realizar la activa es muy malo, entonces estamos muy contentos de haberla podido realizar y en su totalidad. Haberle mostrado al público las herramientas del movimiento, para nosotros fue una satisfacción. El día de hoy en la estática y la gente que concurre hoy un día pico donde es el día que ha entrado más gente y que ha podido apreciar lo que las empresas están ofertando y creo que las empresas se han esmerado por exponer sus productos de mejor manera. La verdad que estamos muy contentos porque todos los años venimos trabajando sobre errores de las muestras anteriores o cosas a mejorar y se trata de ir creciendo y conseguir cosas nuevas, innovaciones y creemos que se ha logrado bastante bien. La muestra está a un 10, 15% más grande y se ocupó totalmente y vemos que el clima, si bien al principio hubo unos días de lluvia que nos complicó un poco en el armado de la muestra, pero después se desarrolló, a pesar del frío, pero bastante bien y por lo menos sin lluvias y muy buena concurrencia de gente y por lo que hemos podido conversar con expositores, con ventas y muchos interesados en los productos. Estos días han sido realmente muy buenos para toda la organización de la expoactiva, todos los directivos de la rural, porque se culmina todo el trabajo un año. Mi trabajo, como vos dijiste, es todo el tema de los cultivos. Capaz que acá no se ve tanto, pero es durante todo el año que estamos metiendo con Alejandro González, que es la mano, es el que me ayuda mucho. Y bueno, realmente los cultivos en sí llegaron muy bien, por suerte se pudo trillar el maíz, que siempre es lo más complicado, que si es justito para trillar, a pesar del año que hubo, bastante complicadito, tanto por seca como después por exceso hídrico, ahí a mediados de enero. Pero bueno, el clima en esta zona del mundo es así y hay que luchar contra eso. Después de lo que es hoja, está todo muy bien, por suerte, con las últimas tecnologías, tanto la soja intacta, tanto la última tecnología de nervicida, insecticida, todo. Pruebas de productos que todavía no están en el mercado, pero que las empresas piden para probarlo acá, porque saben que es un punto estratégico para ellos. Y bueno, después de todo lo que es la parte forrajera también, se llevó bien, capaz que no como querían, porque faltó un poquito tal vez para todo el tema de fardadoras y eso, por el tema de la siembra, la boba, por ejemplo, que no se pudo sembrar en fecha, pero teníamos un sorbo y medio que ahí nos fuimos acomodando, como en el fútbol, en las malas siempre salimos todos, pero bueno. Por suerte, bien de bien todo, nadie se quejó de nada, al contrario, a la orden, las empresas que traían las máquinas para la activa y eso, pero bien de bien, por suerte, haciendo una evaluación del 1 al 10, calculo que en 11.